En el primer remesón de la cúpula de las Fuerzas Armadas en Colombia, el presidente Iván Duque, como máximo jefe de las Fuerzas por Aire, Tierra y Mar, designó los nuevos comandantes. El general Luis Fernando Navarro quedó como comandante de las Fuerzas Militares. Al comando del Ejército llega el general Nicacio Martínez. El almirante Evelio Martínez comandará la Armada Nacional, mientras que el general Ramsés Rueda será el máximo jefe de la Fuerza Aérea. Y al general Oscar Ateortua fue designado nuevo director de la Policía. Un cambio que estábamos esperando los colombianos. Yo como oficial de la Reserva Activa, la verdad que sí tenía una gran esperanza en que el presidente, nuestro presidente Iván Duque, hiciera un cambio en la cúpula. Muchos problemas se habían generado desde el comando del general Mejía, no habían cambios, no habían resultados, a diferencia que el presidente Duque les dio 100 días para mostrar unos resultados. Entre los nombramientos, la única relación cercana con el Tolima se da por cuenta de general Nicacio Martínez, quien hace cuatro años fue comandante de la Quinta División del Ejército Nacional. Noticia que fue bien recibida por el gobernador del Tolima, Oscar Barreto. El señor presidente ha tomado la decisión de un cambio en la cúpula de todas las fuerzas del orden. Es un tema de autonomía en materia constitucional por el señor presidente y muy seguramente en su sabiduría, en su conocimiento profundo de las distintas fuerzas, con seguridad que ha escogido y ha seleccionado los mejores. Sé que estos hombres que están al frente, a partir de este momento de dirigir nuestras fuerzas del orden, lo harán bien y tenemos que rodearlos desde las regiones, apoyarlos, tanto a ellos como al señor presidente en esta decisión. Nombrada la nueva cúpula, se espera que en los próximos días empiece la rotación de comandantes a nivel regional y departamental.